Bueno, soy Laura Frías, ahí les puse mi cuenta de LinkedIn y mi Twitter para que después podamos seguir la conversación. Y ese es un slide, al final lo voy a poner para que me sigan muchos. Es un slide donde reflejo un poco de lo que ha sido mi trayectoria como computóloga de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Computóloga, he estado trabajando mucho como docente en la Facultad de Ciencias en la UNAM, en materias de programación, bases de datos, ingeniería de software. Y después la vida me llevó a seguir dando clases, cursos, capacitaciones a través de Microsoft. Es algo que disfruto mucho, compartir conocimiento, hablar de tecnología. Me encanta dar talleres, organizar jacatones. Me encanta el cómputo en la nube. Conozco a Asho y estoy estudiando también de AWS porque nunca hay que dejar de aprender, hay que seguir estudiando siempre. Y como fun fact, les puse ahí que me gustan los Beatles. ¿Alguien más le gustan? ¡Yay! ¡Ay, son varias! ¡Qué padres! Yo creo que digo, como que se quedan así. Yo, ¡ay! Me siento medio mal, pero qué bueno que a veras les gusta. Y bueno, mi plática no va a ser ahora un taller de tecnología, no va a ser una conferencia de cómputo en la nube, sino les voy a platicar un poco de comunicación verbal, no verbal y networking, que también es muy importante que todas lo trabajemos, lo practiquemos y saquemos el mejor provecho de ello. A lo largo de los trabajos donde he estado, he estado muy interesada en cómo ayudar desde muy temprana edad a chicas a que se interesen en la tecnología. En Microsoft tuve la oportunidad de organizar cuatro, ¡ay! avanza esta cosa, cuatro eventos que se llaman DigiGirls. Son eventos donde invito a chicas que están en la secundaria antes de elegir qué van a estudiar. Secundaria y prepa, antes de que elijan a qué se van a dedicar y cambiarles justo lo que todos hemos hablado, ¿no? Durante este día, cambiarles ese chip, ese chip de que ser computóloga, ser ingeniera en computación, no estar pegada como ratita a una computadora, sino también podemos diversificarnos e irnos a diferentes áreas de tecnología. Esa es la última foto del último evento que organicé. Sin embargo, ahora sí, ya vamos, ¿no? Sin embargo, también me di cuenta que en las empresas de tecnología, sean pequeñas, medianas, grandes, hay un problema, bueno, no es problema, sino una tendencia a que los puestos directivos muchas de las veces son ocupados por, en la mayor parte, hombres que mujeres. Y encontré, ahí está el source, los puestos directivos que regularmente son ocupados por mujeres son la dirección de operación en un 21%, dirección financiera con un 20% y la dirección de recursos humanos con un 18%. Puede parecer que el porcentaje es bajo, de hecho sí es bajo, pero México ocupa el primer lugar en mujeres en puestos de liderazgo, lo cual es bueno, pero esos números hay que mejorarlos, ¿cierto? Entonces, lo que yo les quiero platicar es, de lo que he tenido yo como experiencia trabajando, es cómo hacernos visibles. Hablaban por ahí, cómo sentarme en una mesa ejecutiva y dar mis ideas, mencionar lo que creo que puede cambiar, modificar algún, no sé, algún proceso que se esté haciendo dentro de la industria. Y tiene mucho que ver con cómo nos comunicamos verbalmente, lo que decimos, por qué lo decimos y cómo lo decimos. La comunicación no verbal y el networking, que aquí hubo dos sesiones de networking. Espero que se hayan ocupado muy bien y si no, os voy a dar algunos tips de cómo en algún otro evento que ustedes vayan, o el próximo año en este evento, pues, me saquen mayor provecho. Entonces, comunicaciones verbales. Ahí está como casi casi la definición de Wikipedia. Examina la forma en la que transmitimos mensajes, interactuamos y nos comunicamos. Me puse a investigar como los diferentes tipos de comunicación, ahora sí que como el horóscopo, ¿no? ¿A qué tipo de comunicación me voy a enfocar o yo cuál soy? Y encontré que hay cuatro formas de catalogarlo. Uno es director, otro es thinker, otro es expresser y otro es harmonizer. Les voy a poner ahí una lista un poco larga, pero habla de las características que cada una de esas categorías tiene. Por ejemplo, director, orientado a objetivos, dice las cosas directamente, toma decisiones rápidamente, siempre está en movimiento, habla fuerte, pero puede ser insensible. Son las típicas personas que tú les cuentas algún problema que tienes y en lugar de que te papache o te platique, te ayude como algo más tranquilo porque tú estás como vulnerable, te dice, ajá, ¿y cómo lo vas a resolver? ¿Ya pensaste que sigue? ¿Conocen a alguien así? ¿Están identificados en esa área? Exacto, se fijan metas, pero pueden ser a lo mejor insensibles. Después está el thinker, orientado a tareas, hace listas, hace las cosas by the book, así tiene que ser porque así es y ya no hay otra forma. Habla deliberadamente, cree que hay una manera correcta y otra incorrecta. Es la típica persona que tiene un problema y si hago esto, mira, bien, no, pero mejor hago esto otro. No, mejor me voy por este camino y al final no hace nada. ¿Quién es así? ¿Sí? ¿Y quién es director? Ok, faltan dos más. Expreser, orientado a las personas, animado, emocionado, hace gestos expresivos, entretenido, piensa en voz alta, habla rápidamente, pero puede ser impreciso. Son las personas con las que casi casi le quieres pagar para que hable contigo, porque te levanta el ánimo, te da consejos, te divierte. ¿Quién es así? ¿O quién tiene a alguien así en su vida? Todos, ¿no? Exacto. Y Harmonizer, son las personas orientadas a relaciones personales, sensibles a los demás, dedicado, leal, tiende a hablar suavemente, evita conflicto y puede poner lo que las demás personas necesitan antes de lo que él tiene que trabajar. Son las personas que tú vas porque necesitas un consejo y sabes que te va a hablar bonito, que te va a dar un consejo, pues, de manera sensible, pero que te va a ayudar. Son personas que a lo mejor hacen yoga, meditación y por eso también hablan de una manera lenta. ¿Quién es así? ¿A ver la mano bien, bien arriba? Sé que ya es como tarde, pero a ver, ok, listo. Entonces, ese grande rasgo de las cuatro categorías, ¿cuáles ustedes creen que es donde encajan más los hombres? Vítenlo, director. ¿Y las mujeres? Pues, ¿qué creen? Hay que quitarnos los estereotipos. O sea, todas podemos, todas podemos ser director, todas podemos ser Harmonizer, expresar lo que queramos. En ese link que les pongo ahí, pueden entrar y pueden hacer el test. Es un test que son como 36 preguntas, están ahí listadas, las van a contestar y les va a sacar el resultado, como les decía, como horóscopo, ¿no? Ah, pues, tú eres thinker, tú eres director. Pero, una vez que les arroja resultado, ahí les va a explicar que está bien que tú seas, pues, director, thinker, expresar, Harmonizer. Pero la ventaja es que no solamente eres una categoría, puedes ser varias o tú te puedes convertir en otra categoría que tú quieras ser. Por ejemplo, en tecnología o en la escuela. Sí, somos poquitas, pero poco a poco vamos escalando. Yo en mi trabajo soy thinker, soy expresser, pero cuando quiero que me escuchen, cuando veo una junta con mi jefe, cuando quiero presentar algo que yo trabajé con semanas, que quiero que me escuchen, pues, comienzo a actuar un poco de director. Y en mi vida a lo mejor no soy director, pero yo trato de que hablar fuerte, sentarme en la mesa, como decían, en la mañana, para que me escuchen y para que me vean, ¿no? Para que sea visible yo en la organización. Entonces, échenle un ojito a ese link y van a ver cómo practicándolo, el arte de practicar te hace serlo, ¿no? No solamente quédense con una, sino que exploren de más. ¿Vale? Comunicación no verbal. Pues, es muy obvio que es la comunicación no verbal, ¿no? Tiene que ver con cómo nos comunicamos con el cuerpo. Con los ojos, nuestras manos, la postura, las piernas. No me acuerdo quién quitó la mesa porque decía, yo camino mucho, ¿no? Eso es algo… ¿Sol? ¿Era Sol? Eso es algo que demuestra que ella tiene como… Quiere llegar a más personas, quiere que la escuchen, quiere a lo mejor distraerse o captar más la atención. Eso está bien. Hay que trabajar nuestra comunicación no verbal. Encontré esta gráfica. Ups, olvidé poner ahí el recurso. Pero bueno, el 93% de la comunicación que tenemos con las personas tiene que ver con el lenguaje corporal y con el tono de voz. Imagínense, solo el 7% de las palabras es lo que engloba toda la comunicación que tenemos con las personas. Solo el 7%. Y abajo, no lo traduje para que sea más fácil como de encontrar, está el contexto, bueno, context. Es diferente platicar aquí ahorita con ustedes en una conferencia, a platicar al rato en los tacos o en la escuela o cuando estábamos en el lunch, ¿no? Los clústeres se refiere a, es muy diferente, yo la demanda que estoy haciendo ahorita en el escenario, a cómo me comunico con mis amigos, en cualquier reunión social, y la congruencia. Es muy diferente, por ejemplo, estar en una fiesta y decirle a… Imagínense que una amiga tiene a su hijo, está dando lata, brincoteando, ya te desesperó, y a tu amiga le dices, ay, tu hijo es tan tranquilo. Pues obviamente, o sea, el mensaje es como completamente desubicado a lo que tú estás sintiendo, entonces también hay que hablar con coherencia, ¿sí? Que se exprese lo que tú estás sintiendo, no decirlo para que no vaya a sonar mal, sino que realmente lo que tú estás sintiendo, ¿vale? Y en esta parte de comunicación no verbal, quiero hacer ahorita con ustedes un ejercicio. Entonces, ¿todas se van a parar? ¿Todas parense? Sé que hace frío aquí en la sala, pero… Y todas quiero que tomen… Todas, 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 todas y todos, porque creo que también por ahí hay algunos chicos. Y se pongan en esta posición, como de mujer maravilla. ¿Vale? ¿Sí? Todas, todas, que no nos dé pena, así. Ok, no se van a quedar toda la conferencia así, entonces les voy a explicar. Esta es otra liga, que ahorita se dijo que la copien o le tomen foto, o tomen foto, estén así. Se habían más por allá que se movieron a tomar foto. Es de una charla en TED que habla justo del lenguaje corporal, y de cómo nos puede ayudar también para comunicarnos y ser visibles, que es lo que estamos platicando. ¿Cómo ser visibles? En la parte de atrás de EMI aparece Usain Bolt, que cuando llega, bueno ya, ya se retiró, pero cuando llegaba al número uno en las carreras, ¿qué hacía? Levantaba los brazos, ¿no? Como de victoria, de lo logré, lo terminé, soy el mejor. Y eso no es porque Usain Bolt lo haya aprendido, bueno, más bien no lo haya inventado, y dijo, ah, va a ser mi signo que haga así, ¿no? No, tiene que ver desde los primates. Si ustedes van al zoológico o ven los videos, vean cómo los primates, para demostrar esta parte de ser fuertes y poderosos, levantan sus brazos, extienden sus piernas, hacen ruidos. Eso denota justo poder. Y lo que explica EMI en este video de TED es cómo nuestro lenguaje corporal nos puede ayudar, pero también cómo nosotros, haciendo pequeñas acciones, nos puede ayudar a que nosotras mismas, esa posición o esos gestos, lleguen a nuestro cerebro y nos ayuden a ser más poderosas. Ustedes acaban de hacer la posición del medio, un poquito más de dos minutos, y, ¿se pueden sentar? Esa posición, al hacerla dos minutos, lo que dice EMI es que en este momento ustedes aumentaron sus niveles de testosterona y bajaron sus niveles de cortisol, que el cortisol está ligado con la hormona del estrés y de la crisis. ¿Cómo se sienten poderosas? Sí, lo que dice EMI es que si ustedes lo hacen dos minutos al día, va a crecer la testosterona que, aunque estemos mujeres, tenemos esa hormona que está justo ligada con el tema del poder, de ser poderosos, ¿vale? Y bueno, cualquiera también de esas posturas, solo que se iba medio raro que estuviéramos así, como echadas en el asiento, el experimento que ella hace es, a estas personas les pidió hacer una posición de las de high power por dos minutos, cualquiera de esas, y las metieron a una entrevista. Tuvieron mejor resultado que ellos mismos, por dos minutos, hacer una postura de low power, entrar a la misma entrevista, y tuvieron menos éxito en esas entrevistas. Entonces, cuando se quieran volver poderosas, antes de exponer, o de un examen, una entrevista, hagan la posición de mujer maravilla, ¿va? ¿Listo? Vean ese video, aquí les pongo otra vez la liga, son súper cortitos, ya saben los videos de TED, creo que son 21 minutos, y habla de más experimentos, y de cómo podemos entrenar a su cerebro, solo con esas posiciones, para hacernos muy, muy poderosas. Y, bueno, ya para terminar, la parte de networking. Networking. Tuvimos dos sesiones de networking en la mañana, que son, pues sí para relajarnos, pero también para conectarnos entre nosotras mismas. Si somos tan poquitas, pues tenemos que hablar entre nosotras, conocer lo que estamos haciendo, los proyectos en los que están, que es una conversación más de uno a uno, a la que solamente sostenemos los que estamos acá, y los que ustedes están de aquel lado. Entonces, yo le puse, networking es algo que debes hacer, siempre, no solamente en eventos de tecnología, vas a alguna reunión con tus amigas, trata de hacer networking con las personas que están a tu alrededor. Yo la otra vez me reía, porque en una sesión de coaching que nos dieron en donde trabajaba, me decían, tienes que hablar con cualquiera, hasta con el dentista. Y yo decía, ¿pero cómo hablar con el dentista? Bueno, primero pues estás así, ¿no? ¿Cómo vas a hablar con el dentista? Pero bueno, pero al hablar con mi dentista, o sea, me enteré que ella tenía una amiga que trabajaba en ingeniería de software, que necesitaba a alguien que la ayudara con unos procesos, y dije, ah, yo quiero trabajar, pues, o sea, como que fue el hilo, y nunca me esperé que mi dentista tuviera un contacto con alguien de ingeniería de software, pero fue el enlace para yo poder tener un proyecto de trabajo. Entonces, donde queda puedes encontrar a alguien interesante. No hay una fórmula mágica, pero puedes hacerlo mejor que otros. Y mientras más networking hagas, mejores resultados vas a tener. Hay que aprender a cómo presentarnos y tener un seguimiento. ¿Quiénes de aquí tienen tarjetas de presentación y las trajeron hoy? Una, dos, muy poquitas. Traten de tener tarjetas de presentación y no tienen que invertir. Yo esta plática la di hace como dos meses para Google y dije, chi, no tengo tarjetas de presentación. Literal, o sea, unas horas antes saqué mi impresora, me inventé unas tarjetas de presentación en Word, las recorté medio chuequitas, y cuando me preguntaban o me querían dar seguimiento, yo las entregaba y pedía de intercambio. Nunca sabemos quién más está a lo de nosotros. Pueden pasar las dispositivas, el nombre del de la persona que estaba exponiendo, pero una tarjeta de presentación es algo tangible que tú puedes llegar a tu casa, buscar al LinkedIn, agregarla en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en lo que tenga su tarjeta, o mandarle un mensajito y creas una conexión. Aprovecha cada oportunidad para crear tu red de contactos, lo que les decía esto del dentista. Enfócate en la relación, no en la transacción. Seguramente ha tenido compañeros de trabajo, de la escuela, en que lo dices, este ya me habló para pedirme algo, ¿no? Se siente a veces así. Pues ustedes traten de no sentirse a la otra persona. Traten que sea una comunicación en las dos vías, en que pueda ser un ganar-ganar, no solamente en, ay, ¿qué voy a obtener de tal persona? Y esa manera de pensarlo de manera diferente, como una transacción, el no hacerlo así, hace que la comunicación o la forma en la cual interactuamos sea de mayor valor. Presta toda tu atención. Siempre que sea una tarjeta, léanla, mencionen el nombre de la persona, y ya. Eso, ¿sabían que el sonido más dulce para una persona es su propio nombre? Cuando ustedes vayan a un restaurante, y llega el mesero o la mesera, siempre les dicen, soy Paquita, te voy a atender este día. Háblenle, gracias Paquita, y vean cómo la reacción de la persona cambia. El que tú le hables por su nombre, no está de más que esté aquí su nombre grabado, es por algo. Díganle por su nombre, y vean cómo cambia la reacción. Es un tip muy bueno para denotar que están teniendo atención hacia las demás personas. Desarrolla tu plan de networking. Encuentra una oportunidad para participar, por ejemplo, en las dos secciones de networking que tuvimos en la mañana. Asiste una vez a un evento, alguna vez al mes a un evento como este. Ustedes se quedaron, y que participaron, y que hablaron con alguien extraño durante el día de hoy, ya lo aprovecharon al máximo. Organiza tus contactos, los que decía, tarjetas de presentación, LinkedIn, no importa que a lo mejor no la tengan, pero pueden pasárselo por un mensaje, ya tienen el teléfono, y puedes seguir ahí la comunicación. Busca un partner, pero no solo platiques con él. También pídele consejos, que te ayude con algún proyecto, etcétera. Díganme si todavía tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo, Mara, todavía? Ok. Segunda actividad. Muy importante. Sí, se están medio distribuidos, está como más para allá, para la salida, pero a ver, si ya se quieren ir. Ok, vamos a hacer networking. Y al final vamos a hacer un último ejercicio con este ejercicio de networking. Identifique rápidamente a alguien con la que no se hayan platicado hoy para nada. Véanla. Visualícenla. Acá no, acá no. ¿Ya? Puede ser atrás o adelante. Si no, pues levántense y busquen. ¿Ya? ¿Ya la tienen ubicada? ¿Sí? No hagan trampa. Recuerden que hay que hacer networking. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a practicar una presentación. A la persona que yo ubicamos con la que no hablamos para nada hoy, le vamos a decir nuestro nombre, qué haces, y cómo te enteraste del evento. Entonces, vamos a manejar así. Son 40 segundos para que una de las dos diga esas tres cositas. y otros 40 segundos para que hagan cambio. Yo les voy a tomar aquí el tiempo. A ver, es el tiempo para que se ubiquen. A ver, ah, tiempo, 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 tiempo. Bueno, ya. Sigan platicando. Sigan platicando. Cambio. Hagan cambio. 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 Ahora sí, tiempo Tiempo Levanten la mano Tiempo Tiempo ¿Ven cómo es divertido? Ni siquiera me esperaron a decir inicio Cuando ya estaban platicando todas ¿Sí dije inicio? Bueno, ya me emocioné Y siguen platicando, ¿ven cómo es divertido Hacer networking? ¿Por qué no las vi así allá afuera? A ver chicas, escúchame tantito Me encanta el ruido Que se hace todo callado y después Va creciendo así ¿Quién se sintió incómoda? Y levanten la mano, no las voy a regañar Ni a observar ¿Quién se siente incómoda con el ejercicio? Una, dos, tres No tengan pena No tengan pena Ok Es normal Porque no lo hacemos ¿No? Es como raro hablar con alguien que no conoces Y si le digo ¿De dónde soy? ¿Qué hago? ¿Y cómo me enteré? ¿Qué tal que me juzga? ¿O no le interesa? ¿Cómo me voy a acercar? ¿No? Voy a aventanear a mis compañeras de lunch Las chicas de Cayetano ¿Dónde están? Ellas estaban abajo de la escalera Sentadas, comiendo Entonces yo mañosamente Fueron partir de un experimento No es cierto Yo llegué Y vi un huequito Y les dije ¿Me puedo sentar con ustedes? Y sus caras fueron como de Ah, bueno, sí Ya Me senté Traté de hablar un poco Como de Ah, ¿de dónde vienen? Ah, ok, de Cayetano Pero después noté que estaban comiendo Como que preferían comer Que hablar conmigo Dije, ok A lo mejor les da pena O están comiendo Ya sé, hambre Está bien Pero me gustó mucho Que cuando acabamos de comer Alguien Igual ahorita lo veo afuera No acaso ver desde aquí Aparte estoy muy ciega Bueno Me dijo ¿Y tú qué haces? ¿De dónde vienes? ¿No? Y empezamos como que a romper el hielo Ya cuando iba a acabar el launch Que Luisito ya nos dijo Que ya nos vinieramos Ya Ya estábamos así como ustedes Platicando ya De dónde eres Qué estudiaste Qué te gusta de Querétaro Cómo lo hiciste para entrar a Microsoft Y fue la conversación Como que otra vez Creciendo y creciendo y creciendo Hay que romper el hielo ¿Sí? Hay que acercarnos No hay que tener miedo Se trata nada más de practicar Está bien que se hayan sentido Algunas de ustedes Un poco incómodas Es normal porque no lo hacemos Simplemente hay que practicarlo Por último Para mí ha sido muy importante Tener un mentor y un sponsor Y son unas cosas bien diferentes El primero Un mentor Tu mentor puede ser También algún ingeniero Algún computólogo Algún scrum master O alguien de tu carrera No importa O alguien más bien O alguien que no sea de tu carrera No importa De dónde sea esa persona Tu mentor te va a ayudar A tener orientación Asesoramiento ¿Qué dice ahí? Posición voluntaria Puede ser por ejemplo Algún empresario exitoso Alguien que tú encuentres En LinkedIn Y que le quieras preguntar Asesoría Puede ser repito Sobre tu carrera O no O sea algo más Un trabajo como personal O espiritual Pueden buscar en LinkedIn A todas las explicas Que estuvieron durante la mañana Y la tarde Les pueden escribir a Vane Para que sea su mentor Y tenga menos tiempo Y puedan trabajar En una parte profesional O personal Pero un sponsor Se convierte en una persona Que si es de tu carrera Que puedes estar trabajando Por ejemplo En tu empresa Que se va a convertir En esa persona Que tiene el poder De la organización De para ti promoverte Muchas veces La promoción Dentro de las organizaciones Tiene que ver En tú Cómo te posicionas Cómo eres visible Ante los demás Es algo muy importante Ser visibles Para que cuando Se abra una posición Que te interesa O cuando se abra Un proyecto En el que quieres participar Te volteen a ver Porque durante Todo ese proceso Fuiste visible Fuiste visible Y la gente Te ubicó Y te promueva Hay que trabajar en eso Y un sponsor Puede ser esa persona De liderazgo Que no te dé miedo De hablar Con el director De la organización O con el director De finanzas O con el director De marketing Habla con ellos Preséntate Muéstrales lo que haces Tus objetivos Tus retos Todo lo que has tenido De resultados Para que ellos sepan En la nueva Junta de visión O liderazgo Que ellos tengan Donde no necesariamente Estamos siempre Todos en la organización Esa persona Te pueda promover Entonces busquen Esas dos personas Y ya para cerrar Les quiero recomendar Este libro Que ya voy a comenzar A cobrar regalas Porque siempre Lo promociono Es de Sherry Sandberg Que es la COO De Facebook Pero también estuvo Trabajando un tiempo En Google Y tiene Ay perdón Y tiene este libro Que se llama Lean In Que también es una organización Ese libro Ese libro justo habla De cómo ser visible Ella lo expresa Como Cómo sentarte en la mesa Cómo ser escuchada Y habla Desde su carrera Como estudiante Cómo entró a Google Y cómo sigue en Facebook También la pueden seguir ahí En Facebook Hace muchas Muchas Facebook Clags Muy interesantes Con mujeres en tecnología Y de hecho Si la escriben Les contesta A lo mejor Su asistente Pero Alguien les contesta Con el nombre de Sherry Es muy interesante Y bueno Esa es mi aportación Váyanse con esa Esa idea De cómo Con todo lo que aprendieron Aquí Aprovechenlo Sigan sacándole jugo Pero más que nada Sean visibles Si somos poquitas Tenemos que ser visibles Nos tienen que ver Allá afuera Y no solo afuera La organización En la familia Con los amigos Les dejo Mi Twitter Y mi liga corta Para mi LinkedIn Muchas gracias